Hola, soy Claudia con Motion Law. En las noticias de inmigración de hoy, a principios de este año, la administración Trump anunció nuevas medidas que limitaron la solicitud de aprobación de asilo político. El 6 de agosto, varios expertos en salud en Georgia firmaron una carta declarando que negar la entrada a los solicitantes de asilo basándose en su historial de salud no protege la salud de la población local de ninguna manera y propone tener un enfoque diferente cuando se trata de solicitudes de asilo. Visita motionlaw.com para más información. Si tiene preguntas sobre un problema de inmigración o un caso que tiene actualmente, contáctenos para una consulta telefónica gratuita con uno de nuestros expertos abogados de inmigración. Llame a Motion Law al 202-918-1899. Síganos y suscríbase para las noticias más recientes en inmigración. Gracias por escuchar.